¡Suscríbete al canal! 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 Solo con mi pena Usted, usted Solo con mi pena Maduro, 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 Maduro Solo con mi pena Si señor Solo con mi pena ¿Cuánto das? Jefa Bueno y para ver ¿Qué pago la ama? Dice por acá El viejo mago para ver Camínalo Sí, sí, sí Pa' ti México Con mucho cariño De verdad que sí Dice por acá Gracias.